¿Estás podrido de comprar basura bluetooth? ¿Y te pintaron que un auricular Samsung original la rompe? ¿Pero es tan así? Vení, y en este mini review te canto la aposta del auricular Samsung Gear Icon X del 2018 Soy Nico Dex y te doy la bienvenida a este video Acá iría el unboxing, pero digamos que la caja se fue al cielo de las cajas Lo que te puedo decir es que era una caja re chota y no agarpaba para nada Número 1, sonido Lo primero es lo más importante El sonido bastante pulido Suenan bien, claro Acá te esperas que te diga algo así como ¡Oh, es glorioso, buenísimo! Pero no, suenan bien Pero no vas a quedar precisamente eufórico después de escucharlos El volumen máximo es bastante alto Acá me saco el sombrero, te quedas sordo El sonido es muy nítido, sí Pero requerís bajarte esta porquería de Samsung sí o sí Porque si no, no vas a tener mucha diferencia Respecto de ese auricular choronguísimo que te compró tu tío en Navidad Los bajos se fueron de vacaciones a Tanganyika Reitero, si no tenés la aplicación oficial de Samsung para ecualizar El bajo se queda a vivir allá Ahora, si lo instalás, te comes 30 minutos seteando todo Suenan bárbaro Hacen un buen honor a un auricular semi-premium Un detalle no importante, importantísimo Es que tenés que probar todos los tamaños de gomitas Y presta atención Tenés que colocártelos correctamente Parece una boludez Pero la diferencia de sonidos abismal Estando bien colocados, que puestos así nomás Número 2 Diseño Un detalle a prestar atención Siempre está cagado de copias por todos lados Si el logo acá tiene relieve, son los posta El dock es re fachero, tiene toda la onda El botón frontal te hace quedar como un dandy Lo abrís y pareces del jet set Acá tenés un LED indicador para cada auricular Al pedo Pero quedan lindos En la parte de atrás tenemos un botón para emparejar Glorioso Acá tenés otro LED indicador que te indica que están listos para conectar El conector es un tipo C reversible Muy, muy bueno No tienen compatibilidad QI para carga inalámbrica Acá le pifiaron, pero no es nada grave en sí El coso este es enorme No te lo podés poner en ningún bolsillo porque quedás deforme Respecto a los auriculares, son facheros al límite Pero al mismo tiempo son gigantes Acá está lleno de conectores sacados de una película de ciencia ficción Cada auricular tiene grabado el L y el R Tanto en el auricular como en el dock Así que si te confundís de oreja Personalmente te vas cantando al hospital y pedís que te deporten L1 y R1, ni que fuera un joystick de la Play Igualmente lo más destacado que te viene con una careta re loca Hola, venimos a conquistar la tierra Y del otro lado la versión argentina re loca y re dura Seguro que eso suena auricular re envidioso ¿Cuántas copas tenés? Número 3, funcionamiento Acá es donde encontramos signos de algo premium Este panel hace de todo Además de pausar, cambiar canciones y todas las huevadas esas Podés subir y bajar el volumen muy cómodamente Según la cantidad de toques Podés pausar, saltear la canción o incluso activar funciones de voz El problema es que esta mierda es tan pero tan sensible Que tocas dos veces y te detectó 25 Y en lugar de cambiar la canción Terminaste aceptando instalar Clean Master 2000 Y ahora tenés 45 virus en 4 idiomas Y se te derritió el alfajor en la ladera Podés configurar qué auricular sea para control Y cuál para funciones deportivas Ah, no te dije Este auricular permite sesiones de entrenamiento Y registra los datos para los ejercicios en la app de Samsung Health Grosso, ¿no? No, la verdad que no Mejor, usa un reloj inteligente Es interesante, sí Pero sigo pensando que le metieron demasiado humo a un auricular O sea, no deja de ser un auricular Algo que sí me saco el sombrero Es que tiene memoria interna Son casi 4 GB en total Más que suficiente para poder cargar la música Y reproducirla sin estar conectado al celular Es genial para ahorrar batería Y no dependerá al 100% del celular Si igualmente lo querés usar con el celular El emparejamiento es un Formula 1 Lo hace rapidísimo Sea con el celular o entre sí Una vez te lo clavaste en la oreja Tocas una vez Y ya está reproduciendo música No exagero Es lo mejor de este coso Por otro lado Te lo sacás de la oreja Y automáticamente se detiene la reproducción Número 4 Batería Yo no sé si el rendimiento es tan bueno Por el hecho de ser enormes O qué carajo lo inventaron Es inagotable En uso continuo Te dicen que son como 5 horas continuas Pero no Yo he llegado a casi 4 horas continuas Lo cual es terrible de bueno Sin contar que con el dock Llegás a casi 11 horas Obvio Siempre que lo uses para música Si lo usas para entrenamiento Y demás huevadas Cagate fuego Número 5 Resistencia Según muchos portales de internet Muy conocidos Los auriculares son resistentes al agua Con certificado IP67 Ah, ¿estás esperando que haga la prueba De meterlo dentro de un vaso de agua? No, ni en pedo Eso se lo dejo a los youtubers Que pueden lanzar auriculares Por el tracto digestivo Revisé la página oficial de Samsung Manuales Páginas en portugués Sitios en coreano Y hasta le pregunté al jefe de los mini super Y en ningún lado Dice oficialmente que realmente lo sean Pero, pero Como anécdota Una vez se me cayó en la pileta Mientras me lavaba las manos Y acá los tenés Pero tampoco te hagas el loco Y los tires al agua como un tarado Conclusión Es perfecto Para escuchar en tu casa Porque esto es tan incómodo Que no lo podés llevar a ningún lado Fijate el tamaño de esto Lo podés usar como un auricular O como un arma en el 7 day to die Incluso si lo comparamos con el dock De una buena marca Sigue siendo algo enorme No te lo podés meter en el bolsillo Si le das mucha importancia a la practicidad Pensalo dos veces Si no te jode que sea un cascote Te ofrece un audio excelente Sin ser premium Pero hasta ahí no más Con unas cuantas funciones Dentro de todo copadas Y sobre todo Con una batería Más que destacada Igual A unos buenos auriculares de cable No le gana ni en pedo Pero está bastante cerca De hecho Si te lo llegaste a preguntar Alguna vez Este es el mismo auricular de Palm De 15 años Que mostré alguna vez En ese viejo video De hace 400 siglos Yo te elijo pájaro Si bien no sé Si se llega a apreciar mucho Acá tenés una comparativa De tamaño Del auricular solo Y una en perspectiva De los tres diferentes docks Hola Soy Lubac El caballo Y quiero escuchar buena música Si como no Lubac Tomás Tenés este Dock O tenés estos auriculares viejos Con cable Oh sacame esta mierda de acá Jame estos auriculares Que son gloriosos Son de Palm Son los mejores Oh hola Soy Zuma Y me voy a elegir Estos auriculares de acá Son muchos mejores ¿Qué haces pelotudo? Elegí bien Elegí bien pelotudo Si te sirvió el video Clavale un like Compartilo Y todas las huevadas esas Comentar es agradecer Y hacer feliz a un Michi Y en este caso Un caballo también Si querés más videos como este No olvides de suscribirte Nos vemos en un próximo video Esta música de verdad Aguante los auriculares con cable